Sabemos que hay animales que son un poco malhumorados, pero nada puede resistirse al amor. Hoy vamos a analizar una historia bastante particular. El protagonista es Pickles, un felino con un humor bastante único. Bueno, es como medio atravesado. Este gato tuvo una vida pasada muy fuerte, pero todo cambiaría al conocer a Megan Scott Hines. Esta mujer tiene un corazón muy grande. Ella vive rescatando a los animales de las calles. Además, siempre pasa tiempo en el hospital de animales. En una de esas visitas se llevó a casa a Pickles, un gato muy difícil de manejar. Este gato es tan tremendo que a pesar de que ya tiene una casa, a él le encanta salir a la calle. Se escapa de vez en cuando, pero siempre vuelve. Es un poco entendible porque cuando Megan conoció al felino, tenía las orejas cortadas y había sido castrado. Domesticarlo no sería tarea fácil. Este felino fue rescatado hace nueve años. Han pasado varios animales por la casa y él nunca se ha interesado en ellos, pero todo cambiaría un día. A casa llegó Garfield, un pequeño felino de solo cinco semanas de nacido. Aunque era un poco agresivo, conquistó el corazón de todos en casa, incluyendo el de Pickles. Megan comentó lo siguiente. Estaba cubierto de pulgas, tenía ácaros en los oídos y era piel y huesos. Al principio, el felino Pickles no se había acercado a conocer a Garfield. Ella comentó, Se necesita mucho para que Pickles quiera entrar. Así que fue sorprendente que realmente quisiera entrar y pasar un rato con Garfield. Estaba acurrucando a Garfield, lo cual fue muy dulce. El nuevo miembro de la familia era un poco tímido. A esto ella dijo, Se escondía todo el tiempo, nunca salía. Una vez que pudo tener acceso al aire libre y pasar todo el tiempo que quisiera en nuestro porche, se convirtió en un gato completamente diferente. Tan pronto como regresó, Pickles lo lamió. Él estaba como, Tienes que estar limpio, eres repugnante. Y si yo intentaba que Pickles dejara de acariciarlo, él intentaría morderme. Él estaba como, No toques al bebé, aléjate de él, sé lo que estoy haciendo. Ahora hay un vínculo especial entre estos dos felinos. Luego de ver como Garfield hizo que Pickles cambiara su forma de ser, está pensando en adoptar de manera permanente al pequeño. Aunque esto sigue en espera, sabemos que ya el corazón de Pickles ha sido tocado por el amor y ahora su vida no sería igual. ¿Qué puedes decir de esta historia? ¿Un gato puede cambiar su carácter al conocer a otro solo así porque sí? ¿Qué dices tú? Déjanos tus comentarios y recuerda compartir el video. ¡Suscríbete al canal!